Joven de 23 años transmite en vivo mientras maneja en la ciudad de Kazán. La chica comienza la transmisión muy sonriente, Hola. ¿Cómo están todos? ¿A dónde viajan? fueron las palabras iniciales. En el vídeo difundido en Internet, se observa cómo un mensaje en su teléfono móvil causa la distracción de su mirada en la carretera. El resultado, la pérdida del control del vehículo y un fatal impacto contra un autobús de pasajeros que circulaba en sentido contrario, en una carretera de la República de Tartaristán. Los servicios médicos arribaron al lugar de los hechos, prestaron apoyo al conductor del autobús y cinco pasajeros, fueron trasladados a un hospital de la localidad. La fémina falleció tras el choque.